Estoy contento por ya estar calificado de una fecha antes, era uno de los objetivos, así que bueno, ahora a tratar de cerrar bien el torneo y después hacer un buen papel. Sí, va a ser bueno para recuperar a la mayoría de los jugadores que están lesionados, se viene un trajín importante y nos necesitamos a todos.